Con la lana que se paga un domingo En las carreteras de cuota Se podría pagar la deuda Y comprar muchos kilos de mota Pero eso no puede ser ¿Qué diría papá gobierno? ¿Quién les pagaría sus viajes, sus viejas? Sus casas, sus guaruras Con la lana que se paga un domingo En las carreteras de cuota Se podría dar la vuelta al mundo Y construir otra estadio Azteca Pero eso nunca va a ser ¿Qué sería de papá gobierno? ¿Quién les pagaría sus viajes, sus viejas? Sus casas, sus guaruras, sus guaruras ¿Qué sería? ¿Qué sería de papá? Una rana que se paga un domingo En las carreteras de cuota Se podría dar la deuda Y comprar muchos kilos de mota Pero eso no puede ser ¿Qué diría que paga el gobierno? ¿Quién les pagaría sus viajes, sus miedos, sus casas? ¿Su barulá? ¿Su barulá? ¿Su barulá? La, 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 la... Como la lana que se fue a un domingo ¡Suscríbete al canal!